Y en Veracruz las lluvias provocaron un deslave en Jalapa, afectando al menos tres casas en la colonia Independencia. También se registraron inundaciones en varias calles y avenidas de la ciudad. Además, vecinos solicitaron apoyo a las autoridades ante el desbordamiento de un canal de aguas negras, luego de que el agua se filtró algunas viviendas.